Señores diputados, buenas tardes a todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todo el equipo de la Consejería de Sanidad y Política Social, a todo mi equipo, el excelente, y lo reitero, el excelente trabajo que hacen cada día para que hospitales, centros de salud, servicios de urgencias, residencias, centros de día, centros de acogida de menores, albergues y viviendas para familias desfavorecidas, etc., sigan funcionando y para que millares de familias murcianas encuentren en esta Administración pública un punto de apoyo, bien porque tienen personas dependientes a cargo, bien porque se enfrentan a una enfermedad, bien porque no han encontrado el camino para su integración social o bien porque esta crisis económica les ha dejado sin recursos. Sepan, señorías, que este equipo trabaja con un único objetivo, dar a los murcianos la mejor sanidad y asistencia social posible en un marco económico muy complicado y especialmente adverso cuando no se logra que los ingresos a las arcas regionales crezcan. Desde el secretario general, Martín Quiñonero, hasta el director gerente del Servicio Murciano de Salud, José Antonio Alarcón, y el director gerente del IMAS, Fernando Mateo, pasando por el director de Política Social, Leopoldo Navarro, el de Planificación, Ordenación Farmacéutica e Investigación, José Antonio García, el de Salud Pública, Francisco García, el de Atención al Ciudadano y Drogodependencias, Juan Manuel Ruiz, y los directores de Asistencia Sanitaria, Magina Blázquez, el de Recursos Humanos, Pedro Zaragoza, de Personas Mayores, Enrique Pérez, de Personas con Discapacidad, Juan Castaño, el de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, Miguel Ángel Miralles, así como el secretario técnico del Servicio Murciano de Salud, Diego Fernández, y los directores de las Fundaciones para la Tutela de Adultos, Diana Surmendi, y de la Formación e Investigación Sanitaria, Juan Pedro Serna. A todos nos guía la responsabilidad que tenemos asumida y que seguiremos ejerciendo con ánimo, vocación de servicio público y conscientes de que trabajamos para las personas, para los murcianos, con nombres y apellidos. Este año comparezco ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos de la Asamblea Regional con un proyecto de presupuestos para 2014, que no solo con las cifras, sino también con su espíritu, está diseñado para ampliar la protección social de los murcianos, pues incrementamos las partidas que aseguran el acceso a los recursos de todas las personas que se encuentran en situación de exclusión o dependencia, al tiempo que consolidamos nuestro sistema regional de salud. Tampoco podemos obviar que se trata del tercer presupuesto conjunto de las políticas sanitarias y sociales, lo que viene a consolidar el proceso de fusión de ambas competencias y permite abordar una propuesta de mejor organización, fundamentando siempre las decisiones en la eficiencia y en la mejor atención a nuestros ciudadanos, evitando duplicidades, tiempos perdidos e ineficiencias en el gasto económico. Este presupuesto, señorías, representa uno de los mayores esfuerzos realizados por el Gobierno regional en el actual marco de exigencia administrativo económico-financiera para el presente ejercicio. Se trata de unas cuentas que crecen con respecto al ejercicio en curso y que están basadas en el principio de eficiencia y racionalidad del gasto, con la vista siempre puesta en la mejora de los servicios y la atención a los ciudadanos. En 2014, la Consejería de Sanidad y Política Social, incluidos sus organismos adscritos, ejecutará un presupuesto de 1.887.556.498 euros, es decir, un 3,08% más que en 2013. Presupuestos que van a permitir tanto mantener y garantizar el funcionamiento de los servicios como su ampliación en la línea ya iniciada en 2013. Han sido unos presupuestos de difícil elaboración para cumplir, por un lado, con la normativa de estabilidad presupuestaria y, por otro, con el irrenunciable objetivo de atender las demandas sanitarias y sociales de los murcianos y avanzar en la superación de la crisis. Los 1.887 millones de euros del presupuesto se distribuyen entre todos los programas que, insisto, hemos revisado minuciosamente. De esta forma, 1.625 millones de euros garantizan el compromiso del Gobierno para proteger la sanidad pública y 262 millones de euros garantizan la prestación de servicios sociales e igualdad para el año 2014. Señorías, las políticas sociales son una prioridad del Gobierno regional. Son hoy más necesarias que nunca debido a la especial etapa económica que nos ha tocado vivir. Tenemos que seguir apostando por las personas, por ayudarlas ante la adversidad económica que atraviesan muchas familias, ofreciéndoles herramientas sociales y económicas y también colaborar con quienes tienen asumido el cuidado y atención de sus familiares dependientes. Para ello, tanto la Dirección General de Política Social como el Instituto Murciano de Asociación Social refuerzan sus acciones a favor de quienes más lo necesitan. Con los presupuestos de 2014 de la Dirección General de Política Social continuaremos las políticas de atención a colectivos especialmente vulnerables. Un presupuesto que experimenta un leve descenso de apenas el 1% y que se concentra en la contención del capítulo destinado a gastos de personal, mejorando el rendimiento y la eficacia de nuestro capital más importante, que son los recursos humanos. Hemos hecho un esfuerzo por asegurar las plazas de atención básica a las personas más vulnerables, para lo que se van a consolidar la atención en plazas, en albergues y pisos. Se garantiza así la atención de más de 70.000 estancias anuales en los diferentes recursos contratados, por importe superior a los 3 millones de euros. También se consolida la partida de 1,5 millones de euros para acciones de lucha contra la pobreza. Dicha cantidad se destina a programas de atención social básica en materia de gasto familiar, de alimentación, de comedores sociales, de atención sociosanitaria a personas sin recursos, de intervención en asentamientos, etc. En definitiva, da apoyo a los más necesitados. Y todo a través de las entidades del tercer sector y el permanente diálogo con ellas a través de la EAPN y de las entidades más representativas de atención social. Especial mención merece que en este presupuesto se mantiene invariable con respecto al vigente la cantidad destinada a las entidades locales en materia de atención social, cantidad que supera los 10 millones de euros. En materia de atención a menores, se ha llegado a un acuerdo con todas las entidades que realizan esta atención para asegurar la continuidad de las plazas. Continuamos, pues, con los programas de acogimiento familiar y estamos apostando por compartir recursos altamente especializados con otras Administraciones, lo que nos permite tener un elevado estándar de calidad en la atención de los más de 1.200 menores tutelados por la Administración regional. En materia de familias, se mantiene el programa de punto de encuentro familiar y los servicios de mediación familiar, trasladando del capítulo 4 al 2 dicho programa con la intención de convertirlo en un concurso público que lo dote de más estabilidad. En cuanto al programa de igualdad, también se reestructuran los programas para facilitar la conciliación familiar, a la vez que se dota de recursos para incorporar a la mujer al mercado laboral a través de los centros locales de empleo y de programas de fomento de emprendimiento entre las mujeres. Por su parte, el Instituto Murciano de Acción Social, como prestador directo de los servicios a las personas dependientes, es el que garantiza que los mayores, los discapacitados y los menores necesitados de atención temprana, estén adecuadamente atendidos. A pesar de que la situación económica y las previsiones cada vez nos permiten ser más optimistas, no abandonamos la senda de la austeridad y del rigor emprendido a lo largo de estos años por el Gobierno regional. De este modo, mantenemos las reformas acometidas en la aplicación de la Ley de Dependencia para el mantenimiento de los servicios, además de su proyección cualitativa y cuantitativa para 2014. Actualmente, nos encontramos ante la necesidad de dar respuesta a necesidades sociales cada vez más visibles. Esto sucede con las personas dependientes, que cada vez están más presentes en la sociedad y como consecuencia en las políticas de bienestar social. Gracias al trabajo que venimos realizando desde el inicio de la legislatura, el sistema de la dependencia se está consolidando cada vez más en nuestra comunidad. No obstante, hay que tener en cuenta que no es un sistema pensado para dar recursos económicos de forma generalizada, sino que está concebido desde su origen para dar a cada usuario la prestación que más se adapte a sus necesidades, teniendo en cuenta que las prestaciones económicas están consideradas en la propia ley como recursos excepcionales. Por ello, hemos reordenado los recursos para incrementar los servicios a la dependencia con más plazas residenciales y en centro de día. Nuestros esfuerzos están dirigidos a consolidar y racionalizar el sistema para que realmente solucione los problemas de las personas dependientes en la región, a través de un presupuesto riguroso, creíble y transparente. Para ello, es suficiente comprobar cómo han crecido los servicios relativos a centro de día, atención a mayores o plazas residenciales durante este año 2013, en el que hemos iniciado nuestra apuesta en poner en valor progresivamente los servicios con el funcionamiento de nuevas plazas entre centros de día y residencias. Y esa es la línea que vamos a mantener el próximo año. Entre otras cuestiones, porque apostamos por la profesionalización de los servicios como vía para la creación de empleo y para dar sentido al verdadero e invariable espíritu de la ley de dependencia aprobada en el año 2006. Por ello, para personas mayores, a lo largo del próximo año 2014, se incorporarán 150 plazas residenciales y 40 en centro de día. Para ello, contamos con 2.453.000 euros. Seguimos apostando por aquellos servicios vinculados a personas dependientes, proporcionándoles atención directa en el propio hogar, mediante intervenciones específicas que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual y compensen su falta de autonomía funcional. Incrementaremos en 400.000 euros la partida destinada a ayuda a domicilio y a teleasistencia. En el caso del servicio de ayuda a domicilio, se prevé atender a 1.000 usuarios. Y en el caso de teleasistencia, no solo se mantiene, sino que mejorará sus niveles de calidad actuales con la ampliación de nuevos equipos detectores de fuego-humo, gas, movilidad, caídas, etc. Llegaremos a 5.000 beneficiarios. Seguimos trabajando con prudencia, rigor y austeridad para alcanzar un adecuado control del gasto y así tener la confianza y credibilidad de nuestros proveedores. Por ello, entendemos que también son los presupuestos de la reordenación y recuperación de los servicios. Seguimos comprometidos con el envejecimiento activo, como reflejo de las aspiraciones de las sociedades modernas. Pretendemos disociar al máximo el binomio edad-dependencia y conseguir que esta etapa de la vida se caracterice por la calidad de vida, es decir, por la prevención, satisfacción y bienestar personal, por la actividad, por la consecución de proyectos y el desarrollo de iniciativas de personas socialmente valiosas. Manteniendo los programas de envejecimiento activo, podremos conseguir que la dependencia no aparezca. De hecho, cada vez son más los casos de personas que han alcanzado una edad muy avanzada y son totalmente autónomas. De este modo, los 17 centros sociales de personas mayores del IMAX en la comunidad mantendrán sus programas de envejecimiento activo. En total, van a realizar más de 325 talleres, en los que participarán el 12% de los usuarios, es decir, de los 100.000 socios, pensamos que realizarán talleres un total de 12.000. Y a ello vamos a destinar 2.300.000 euros del presupuesto. El importe total con el que contará la Dirección General de Personas Mayores será de 74.772.056 euros, un 3,38% más que en el presente ejercicio. La Dirección General de Personas Mayores cuenta con el 32,44% del presupuesto de 2014 del IMAX para el gasto derivado del mantenimiento de centros y residencias, junto con la acción concertada con entidades para la prestación de servicios de atención a la dependencia. 6,5 euros de cada 10 del presupuesto total del IMAX está comprometido con políticas relacionadas con personas mayores, desde la ley de dependencia hasta programas de envejecimiento activo. En cuanto al segundo gran pilar de la actividad del IMAX, la atención a la discapacidad, el presupuesto para 2014 que les presento nos permite mantener las líneas básicas de actuación seguidas en los últimos ejercicios. En estos últimos años, se ha hecho un esfuerzo notable por aumentar los servicios dirigidos a las personas con discapacidad. Se han ampliado de forma significativa las plazas disponibles en residencias o centros de día y se han propiciado fórmulas alternativas de residencia para personas con discapacidad, como la vivienda tutelada o el acogimiento familiar. Asimismo, se han buscado nuevas vías de atención a las singularidades que concurren en el colectivo de personas con discapacidad a través de los servicios y centros para la promoción de la autonomía personal, que fomenta las habilidades en autonomía personal y social y las competencias de carácter prelaboral, con el fin de favorecer la inserción social y laboral en el mercado de trabajo ordinario. Seguimos apostando por apoyar a las personas con discapacidad, por mantener los servicios que se les presta y atender las nuevas demandas. A pesar de las restricciones presupuestarias y financieras que, como todos sabemos, atraviesan todas las comunidades autónomas, en los dos últimos años, que podemos calificar como de consolidación del sistema de atención pública enmarcado en la normativa de dependencia, se han aumentado de forma significativa el número de plazas públicas para personas con discapacidad. Entre enero de 2011 y enero de 2013 existen un total de 639 plazas más, distribuidas en centros de día, residencias, viviendas tuteladas y servicios de promoción de la autonomía. Por colectivos, aumentaron en 421 las plazas destinadas a discapacidad intelectual, 159 las destinadas a enfermedad mental y 59 a discapacidad física y otros colectivos. En 2013, los esfuerzos se han centrado en el colectivo de personas con enfermedad mental en respuesta a la demanda existente. Así, se han concertado 94 plazas nuevas en centros de día que han cubierto la demanda existente en comarcas deficitarias con este tipo de recursos, como en Altiplano y Mar Menor, así como en Murcia Centro y Totana, y 10 plazas de atención residencial en vivienda tutelada, estando en trámite de la adjudicación de otras nuevas 40 plazas residenciales que van a estar disponibles en un breve plazo. En 2014, se reforzará la atención de las personas con discapacidad intelectual y física, además de continuar incrementando la disponibilidad de recursos públicos para las personas con enfermedad mental. Se aumentarán en 100 las plazas públicas de distinta tipología, centros de día, vivienda tutelada, residencia, destinadas a la atención de personas con enfermedad mental. Y en 65 las plazas destinadas a las personas con discapacidad intelectual y física. Crecen, asimismo, los recursos destinados a prestar servicios de atención temprana a población infantil menor de seis años que presentan situación de dependencia, limitaciones funcionales, alteraciones en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlas. La atención temprana es, ustedes lo saben y no lo dice el Gobierno, sino las entidades de la discapacidad, el buque insignia de las políticas sociales dirigidas a este sector. Muchas veces, la consolidación de ciertos servicios y derechos nos hace perder la perspectiva del valor de ciertas acciones. Y esta es una de singular importancia porque estamos trabajando desde la prevención con diagnósticos tempranos. El presupuesto crece un 50% para la atención temprana y se eleva a los 4,5 millones para el año que viene. En 2014 lo que haremos será poner en marcha un nuevo sistema de organización y gestión de este servicio, de manera que se garantice la atención a todo menor al que se reconozca el derecho, así como el apoyo necesario a su familia y su entorno. En efecto, la atención a estos menores y sus familias se ha venido desarrollando históricamente en la región de Murcia mediante la financiación por parte de la Consejería con competencias en materia de política social a diversas entidades prestadoras del servicio mediante la concesión de subvenciones tanto a corporaciones locales como a entidades sin fin de lucro que habían puesto en marcha este servicio para el desarrollo de esta actividad. Este enfoque ha cambiado con las previsiones contenidas en la Ley 6.2013, de 8 de julio, de medidas en materia tributaria del sector público, de política social y otras medidas administrativas de la comunidad autónoma de la región de Murcia, en cuya disposición final sexta se delega en el titular de la Consejería con competencias en materia de asistencia y bienestar social el desarrollo normativo del servicio de atención temprana. Establece que los menores dependientes de entre 0 y 6 años contarán con la atención temprana como único servicio y prestación en el marco del SAD y hace extensiva la prestación del servicio de atención temprana a todos los menores de 6 años de la región que queden fuera del ámbito del servicio de apoyo a la dependencia. Es decir, se reconoce la atención temprana como derecho universal para todos aquellos menores de 0 a 6 años sean o no calificados como dependientes a los que se determine esta necesidad. En resumen, el presupuesto para 2014 de la Dirección General de Personas con Discapacidad nos va a permitir aumentar los recursos destinados al colectivo de personas con enfermedad mental crónica mejorando así la atención prestada a este colectivo aumentar las plazas ofertadas a las personas con discapacidad intelectual y física en el marco del servicio de atención a la dependencia y aumentar los recursos para atención temprana. Hemos hablado de personas mayores de discapacitados y ahora me referiré a pensiones, valoraciones y programas de inclusión. A modo de resumen, señorías, a través de esta Dirección General del IMAS se atiende a más de 185.000 personas. 185.000 personas que reciben pensiones, prestaciones económicas y ayudas, bien directamente o por medio de las instituciones públicas o privadas que trabajan en el ámbito de la inclusión social. De estas 185.000, 16.084 reciben diferentes pensiones de carácter no contributivo. Más de 170.000 con calificación de discapacidad obtienen beneficios diversos. 5.805 beneficiarios forman parte de familias que reciben de forma directa diversas ayudas y prestaciones de carácter social por su situación, tales como la prestación económica de la renta básica de inserción y las ayudas para familias con menores. 19.726 personas dependientes están recibiendo las prestaciones económicas y alrededor de 1.700 personas participan en los diversos programas de integración social y laboral. En 2014 cumpliremos con el abono de las pensiones del Fondo Asistencial y de la Ley de Integración Social de Minus Válidos y mantendremos la gestión de las pensiones no contributivas, todas destinadas a la protección social de personas con muy escasos recursos económicos y que no pueden acceder a otros recursos para la atención de sus necesidades básicas. En total, gestionaremos 140 millones de euros en prestaciones que reciben los murcianos y murcianas residentes en la región de Murcia. En relación al desarrollo de la aplicación de la Ley de Dependencia, se mantienen las prestaciones económicas para cuidados del entorno familiar, cuyo gasto en 2014 superará los 60 millones de euros, atendiendo a más de 20.000 personas. Por otro lado, en materia de protección e inserción social de las personas, grupos y colectivos más desfavorecidos, vamos a garantizar la cobertura de las necesidades básicas de las familias con menores en situación o riesgo de exclusión social, que actualmente reciben la prestación económica que garantiza el apoyo a estas familias. Por último, para la cobertura de necesidades básicas, se dispone de la prestación económica de la Ley de Renta Básica de Inserción, que en 2014 ejecutará un gasto de 6.750.000 euros, 1,7 millones de euros más que este año 2013, en el que han sido atendidas más de 2.300 familias. Es importante subrayar el esfuerzo del Gobierno regional a favor de quienes más precisan de protección social. La prueba es que en solo cuatro años hemos multiplicado por tres el presupuesto de renta básica de inserción, que en 2010 era de dos millones y para 2014 se aproxima a los siete. Igualmente, entre las competencias de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión, se encuentra el reconocimiento del grado de discapacidad, lo que se realiza en las unidades de Murcia, Lorca, Cartagena, Yecla y Caravaca, así como realizar la orientación, en su caso, a este colectivo hacia el perfil laboral adecuado para su posible integración laboral. Actualmente, en la región, 170.000 personas disponen del certificado de discapacidad y, por lo tanto, están obteniendo diversos beneficios sociales, tales como exención de tasas universitarias, bonificaciones fiscales, etcétera. Importante señalar los programas de mejora de la empleabilidad de personas en situación de exclusión social o con especiales dificultades, cofinanciados en un 80% por el Fondo Social Europeo, que en 2014 ejecutará un gasto de 770.000 euros, lo que, previsiblemente, permitirá la realización de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral con aproximadamente unas 1.600 personas. Y no quiero dejar de mencionar, por cuanto fue este Parlamento el que tomó la iniciativa, que será también esta dirección general la encargada de coordinar el aprovechamiento de excedentes alimentarios y la creación de la red solidaria para el aprovechamiento de alimentos, conforme a la proposición de ley aprobada por esta Cámara. En resumen, señorías, el Gobierno regional considera que el proceso de consolidación fiscal es compatible con el máximo apoyo a las familias que están sufriendo los efectos de la crisis. Por ello, se incrementan, entre otras, las partidas de renta básica de inserción y las subvenciones a entidades de lucha contra la pobreza. Así, nuestros presupuestos incrementan las partidas destinadas a plazas en servicios sociales, en un 8,2% en residencias de enfermos mentales crónicos y un aumento del 50% en atención temprana. La partida destinada a la renta básica de inserción se sube un 35%, se destinan 1,5 millones de euros a ayudas directas a familias desfavorecidas mediante las ONGs. Señor presidente, señoras y señores diputados, como consejería también competente en materia de sanidad, uno de los objetivos fundamentales de este departamento es reducir la probabilidad de aparición de las enfermedades y formar a los ciudadanos para que aumente el control sobre su propia salud y la mejore. Ello se consigue mediante políticas de prevención y promoción. Por ello, seguiremos llevando a cabo nuestras políticas de prevención de la enfermedad y de promoción de la salud que tan buenos resultados están dando. Y de entre ellas destacaré, sin ser exhaustiva, el programa de prevención de cáncer de colon y recto que pretendemos seguir ampliando hasta alcanzar toda la región, el de prevención del cáncer de mama, al que citaremos a más de 65.000 mujeres, las actividades informativas, preventivas y de detección precoz del VIH-Sida, el programa de vacunaciones, el plan de prevención del tabaquismo y el plan de educación para la escuela de la salud en la escuela, que ya tiene 401 centros docentes adscritos al mismo y al que pretendemos seguir incorporando nuevos centros hasta alcanzar el 100% de los centros docentes no universitarios. Señoría, los programas de prevención son una apuesta de futuro, cuyo resultado veremos a medio y largo plazo y, para ello, así como para lograr mejorar los resultados en salud de la población, es indispensable planificar, trazar la dirección a largo plazo de nuestros objetivos específicos. La Estrategia 2015, que ya les presenté el año pasado, nos está permitiendo planificar a medio plazo en el fortalecimiento de la atención primaria y el desarrollo de un modelo completo de atención a pacientes con enfermedades crónicas. Así, la coordinación de proyectos estratégicos mantiene diversos proyectos emblemáticos, entre los que destacaré algunos. En cuanto al uso racional del medicamento, actuamos en la formación de la guía terapéutica y de medicamentos en enfermería y seguimos desarrollando los proyectos de polimedicados, de interacciones en atención primaria, de antibióticos, de pediatría y de urgencias. En cuanto a la atención a la cronicidad, 2013-2015, actuamos sobre la enfermedad renal crónica, el EPOC, las recomendaciones en cefaleas y migrañas, el proyecto prediabetes, recomendaciones de antiagregación, programa ICTUS, programa Cardiopatía Isquémica, proyecto Hipertrofia Benigna de Próstata, protocolo de atención a personas transsexuales, osteoporosis y envejecimiento saludable. Y en cuanto a la promoción de autocuidados en salud y hábitos de vida saludables, además del programa de prevención de drogodependencias ARGOS, destacaré el proyecto sobre obesidad infantil y el de rehabilitación de cardiopatía isquémica. Se han puesto en marcha tanto la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica como el Comité Regional de Evaluación de Nuevas Tecnologías. En la primera ya trabaja un grupo específico de fármacos oncológicos y ha emitido numerosas resoluciones sobre antiagregantes, enfermedad tromboembólica y anticoagulantes, así como revisado la evidencia y recomendaciones de todos los nuevos fármacos de mayor impacto presupuestario. En cuanto a la segunda, permite el análisis previo de la incorporación de cualquier técnica, procedimiento o equipamiento de impacto económico relevante para nuestra región. Tampoco puedo dejar de mencionar que hemos comenzado a extender al Área 7 de Salud el proyecto piloto de coordinación sociosanitaria iniciado en el Área 9 y cuyo principal rasgo es la coordinación de los servicios sanitarios y sociales, tanto municipales como autonómicos en la atención al paciente. Señoras y señores diputados, en materia de formación y estudios sanitarios, el año próximo continuaremos trabajando en la formación continuada, especializada y de posgrado del personal del Servicio Murciano de Salud. A este respecto cabe destacar la puesta en marcha de la Unidad Regional Multiprofesional Ostétrico-Ginecológica que permitirá la formación conjunta de médicos y matronas y a la incorporación como dispositivos docentes de muchos centros sanitarios que de manera aislada no podían haber accedido a esta calificación. Por otro lado, intentamos que nuestros profesionales dispongan de la mejor formación posible, pero también de los mejores y más avanzados entornos de trabajo. Es decir, que cuenten con infraestructuras y tecnologías de la información sanitaria acordes a un sistema cada vez de mayor calidad. Por lo que la Comisión Regional de Acreditación de la Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias acredita varios cientos de actividades a lo largo del año, de forma que garantiza que dicha formación es de calidad. El presupuesto de 2014 nos permitirá avanzar más en la modernización y mejora de nuestras infraestructuras sanitarias. En infraestructuras de atención primaria se está concluyendo la construcción de los centros de salud de Santiago el Mayor y Totana y estamos realizando la ampliación del centro de salud de Santomera y concluyendo el equipamiento del nuevo centro de salud de Florida Blanca en Murcia. Iniciaremos la construcción del centro de salud Lorca Centro y concluiremos la del centro de salud de Lorca Sutuyena. Entre las infraestructuras de atención hospitalaria destacan las obras de construcción del hospital materno infantil Virgen de la Arrisaca que se han reiniciado y que para 2014 contarán con un presupuesto de 17 millones de los que 11 se corresponden con la obra y 6 con el equipamiento. El futuro hospital junto a los nuevos paritorios, quirófanos, área de radiología y hospitalización y hospitalización así como de nuevas consultas externas dispondrá de una unidad de diagnóstico por imagen cuyo presupuesto ascenderá a 2,6 millones. Asimismo, se plantea la reforma y ampliación de las áreas obstétrica y quirúrgica del hospital Rafael Méndez de Lorca y la segunda fase de la intervención en el edificio Santa Rosa de Lima también en Lorca para la implantación en el mismo de un centro de especialidades. Otras actuaciones a mencionar son la construcción del edificio para alojar un ciclotrón en el hospital Virgen de la Arisaca, la mejora de las salas de farmacia de los hospitales Morales Mesegué y Rafael Méndez, la construcción de un edificio destinado a la ampliación del servicio de anatomía patológica y laboratorio de investigación en el hospital Virgen de la Arisaca y la construcción del archivo de historias clínicas en el hospital del noroeste. Se están ejecutando asimismo obras de ampliación en el centro regional de hemodonación, lo que permitirá ampliar su dotación de laboratorios. Señorías, hoy en día nos queda aspecto de la función, no queda aspecto de la función asistencial que no se vea apoyado por las nuevas tecnologías de la información. Laboratorio, radiología, farmacia, anatomía patológica, los sistemas de información del Servicio Murciano de Salud constituyen un componente indispensable en la asistencia sanitaria de los ciudadanos de Murcia. Se trata, además, de un componente consolidado, hasta tal punto que la historia clínica electrónica alcanza el 99,5% de la asistencia sanitaria en atención primaria y el 100% de la atención especializada. Las inquietudes del Servicio Murciano de Salud en el área de las tecnologías de la información se dirigen ahora hacia la construcción de circuitos consolidados que garanticen la continuidad asistencial y hacia la oferta de servicios de sanidad electrónica al ciudadano. El Servicio Murciano de Salud se ha planteado como objetivo orientar sus sistemas hacia la creación de una historia clínica electrónica única que favorezca la continuidad asistencial y mejore la calidad de la propia asistencia. En este sentido, en diciembre de 2012 se aprobó la Estrategia para la Historia Clínica Electrónica del Servicio Murciano de Salud que rige el desarrollo y la integración de los sistemas informáticos del Servicio Murciano de Salud. Esta integración actualmente gestiona más de un millón de mensajes diarios entre los diferentes sistemas de información. Estos mensajes hacen referencia a la identificación de las personas, los actos clínicos o a las peticiones electrónicas, entre otras. Los niveles de integración alcanzados han permitido en este último año implantar y avanzar en proyectos como el control de las infecciones nosocomiales, la integración con el registro de enfermedades renales en tiempo real o el control de la prescripción y prestación de la oxigenoterapia. También este año se ha cumplido un hito muy importante, la implantación del visor Agora Plus, tanto en atención primaria como en hospitalaria, que permite compartir entre los profesionales sanitarios el contenido de la historia clínica electrónica. La región de Murcia se está posicionando en el escenario nacional como un agente emergente en el terreno de la sanidad electrónica. De 1.384.876 usuarios que constan en nuestra base de datos poblacional, el 99,5% se encuentra atendido en un punto asistencial de atención primaria informatizado. La cita web actualmente ya supone más del 25% de las citas médicas en los centros de salud. Cada cita dada por estos canales supone una liberación de tiempo para el área administrativa del centro de salud. El visado automático ya se ha extendido a todas las áreas de la región. Las cifras del último mes arrojan resultados de 48.500 recetas visadas mediante este mecanismo, lo que supone más del 83% del total. El 32% de los centros visan más del 90% de las recetas con este sistema. Esto supone un ahorro de tiempo para el paciente y una disminución de la carga administrativa en el centro. El circuito de petición de pruebas del laboratorio y recepción de resultados se ha extendido por completo en las áreas 1, 2, 3, 7 y 8. Este mes de noviembre se aborda en el área 5 y es de destacar el ahorro de esfuerzo que este circuito supone para el área administrativa del centro de salud y para el facultativo. La implantación de la historia clínica electrónica sigue su curso en los hospitales del Servicio Murciano de Salud consolidándose en los ámbitos de urgencias y hospitalización y avanzando de forma moderada en las consultas externas. Durante este periodo se ha implantado la historia clínica electrónica y está funcionando en el materno infantil del Hospital Virgen de la Arrisaca y en consultas del Hospital Morales Meseguer. Hemos planteado un proyecto muy ambicioso para establecer un sistema de imagen digital tanto radiológica como no radiológica. Este nuevo sistema mejorará el acceso a las imágenes médicas por parte de todos los profesionales sanitarios que lo precisen a la vez que posibilitará nuevos circuitos como la teleradiología o la interconexión con los centros concertados. Por otro lado se ha llevado a cabo un piloto en el Hospital Universitario Virgen de la Arrisaca para recoger y gestionar la información relativa a la dosimetría de las pruebas radiológicas realizadas. Este piloto tiene como objetivo establecer las bases para un sistema que nos permita ajustar al máximo nuestras modalidades radiológicas al tiempo que ayuda a garantizar la seguridad radiológica del paciente. El sistema murciano de salud además de apostar por la sanidad electrónica también desarrolla servicios para facilitar sus relaciones con las entidades que pasan a ser sus proveedores. En marzo de 2013 el 100% de los centros sanitarios había renovado su tecnología de red y disponiendo el 62% de ellos de fibra óptica. Antes de 2016 fecha del fin del concurso centralizado de las comunicaciones de la comunidad autónoma de la región de Murcia el 100% de los centros tendrán fibra óptica o calidad de ancho de banda similar. Con el fin de llevar la atención a pie de cama desde 2013 todos los hospitales cuentan con cobertura de red wifi al menos en las áreas de hospitalización urgencias UCI quirófanos y hospital de día médico. Cuatro hospitales poseen además cobertura wifi en el 100% de su superficie y el resto cuenta con zonas adicionales según sus necesidades específicas. Esta cobertura facilita la atención con dispositivos móviles como los carritos medicalizados o de constantes. Este año se ha tenido la primera experiencia piloto de uso de selene en tablets por los profesionales de urgencias de la risaca. Señorías, señor presidente, quisiera también hacer referencia a la mejora de los procesos y servicios sanitarios. Una mejora que ha dado como resultado distintas medidas de contención y ahorro en distintos ámbitos. Dichas medidas están contenidas en su mayoría en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014. Su impacto, unido al del Real Decreto Ley 16-2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, está dando sus frutos, como muestran los estados de gastos que reflejan un ahorro considerable respecto al gasto del ejercicio anterior. En materia de recursos humanos y conforme con la situación económica que atraviesa nuestro país, se mantiene un constante esfuerzo destinado a utilizar de la forma más eficiente posible los recursos humanos de los que se dispone. Conscientes del esfuerzo que se viene exigiendo a los profesionales del Servicio Murciano de Salud, se ha procurado, en la medida que resulta posible en las actuales condiciones, la mejora de sus condiciones de trabajo. Así, durante el año 2013, han accedido a la condición de personal estatutario fijo más de 400 trabajadores que, en consecuencia, han logrado la deseable estabilidad en su puesto de trabajo. En materia de bienes corrientes y servicios, con la consolidación de la central de compras y logística, el objetivo es conseguir en 2014 un 85% en las compras mediante este nuevo modelo. En 2013, se estima que, al final de año, los ahorros acumulados derivados de los concursos activos serán de 13 millones. A esto hay que añadir los ahorros que se están obteniendo por alineamiento de tarifas en los diferentes productos de catálogos del Servicio Murciano de Salud, en especial en las áreas de laboratorio, traumatología y cardiología, cuya estimación está aproximadamente en los dos millones de euros. Igualmente, el Servicio Murciano de Salud pretende profundizar en este nuevo ejercicio, en el marco de colaboración ya iniciado en el 2013 con el Ministerio de Sanidad e INGESA, consistente en la adhesión a los acuerdos marco y sistema de adquisición centralizada, tanto para la adquisición de productos sanitarios como de medicamentos y productos farmacéuticos, y que han supuesto un importante ahorro en el gasto con respecto a licitaciones anteriores tramitadas exclusivamente por el Servicio Murciano de Salud. También se está implementando un plan de eficiencia energética que se plasmará en un contrato de colaboración público-privada dirigido a la consecución de un ahorro del 20% del consumo energético actual. El contrato está en tramitación y, dada su complejidad, se prevé su adjudicación para principios de 2014. En 2012 se renegociaron los contratos de limpieza, seguridad y restauración por parte de cada una de las áreas de salud, esperándose un ahorro en 2013 cercano al millón de euros. En el ámbito del gasto farmacéutico se mantiene el plan del uso racional del medicamento con la aplicación de distintos programas, enfermos crónicos, prescripción por principio activo, dispensación de determinados medicamentos directamente desde hospitales y la puesta en marcha de concursos centralizados de medicamentos, medidas de adecuación en la prestación de productos dietéticos y otras relacionadas con sistemas de apoyo a la prescripción en el módulo de prescripción de atención primaria y actuaciones en el uso racional de los fármacos. Todas las medidas que se han adoptado en la región de Murcia tendentes a la reducción del gasto farmacéutico han dado, están dando sus resultados prescripción por principio activo, modificación del nomenclator, la aportación de los usuarios, el uso de genéricos, etc. Como dato, podemos anotar que en 2012 el gasto farmacéutico se redujo 57 millones con respecto a 2011. En cuanto a los conciertos en pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos, terapias respiratorias a domicilio, tratamiento de la infertilidad, rehabilitación y otros, el Servicio Murciano de Salud emprendió en 2012 actuaciones tendentes a racionalizar las prestaciones antedichas en un marco de colaboración y negociación con la Unión Murciana de Hospitales y Resto de Proveedores. En ese sentido, las tarifas publicadas para el año 2012 y los modificados realizados a los conciertos establecidos de mutuo acuerdo con las empresas colaboradoras representan un ahorro para el Servicio Murciano de Salud estimado para este ejercicio de aproximadamente 15 millones de euros. La colaboración del Servicio Murciano de Salud con los centros concertados y resto de proveedores es fundamental, ya que contribuye a descongestionar el volumen de trabajo de los centros propios, resolver necesidades coyunturales cuando se producen y a mantener la sostenibilidad del sistema. Señorías, en nuestra cartera presupuestaria no están todos los recursos que desearíamos, pero sí están los necesarios para, como dije al principio, aumentar la protección social de los murcianos, sobre todo porque tenemos la voluntad de que así sea, mediante la reordenación y potenciación de los recursos disponibles, con criterios de austeridad y sostenibilidad. Para el año 2014, el presupuesto total de sanidad y política social supondrá 1.887 millones 1.887 millones que les aseguro, señorías, vamos a optimizar al máximo. La Consejería de Sanidad y Política Social gestionará directamente 70,8 millones de euros, un 6,4% menos que el año pasado. El Servicio Murciano de Salud 1.574, un 4,05% más. 230,5 millones serán gestionados por el IMAS, un 0,05 más. La Fundación para la Formación e Investigación Sanitaria cuenta con una dotación de 11,2 millones de euros y otros 418.000 euros para la Fundación para la Tutela. Ante estas cifras, observamos que el presupuesto se encuentra incardinado en la senda de la apuesta decidida del Gobierno regional por el Estado del Bienestar. Y pone de manifiesto algo que sus señorías saben que defiendo desde que asumí la gestión de la Consejería, que es nuestro absoluto compromiso con las políticas sociales, sobre los principios de solidaridad y ética social, y que se plasma en la constante búsqueda de fórmulas con las que paliar las necesidades de las personas que más lo necesitan y así garantizar una adecuada protección y asistencia a los mayores, a las personas